Me vine para acá buscando la suerte Porque de aquel lado no caían los billetes Y aunque estuvo cabrón salirme de mi tierra Me eché la bendición y que sea lo que Dios quiera Me caí para acá y empezamos de cero No crea que es tan fácil venirte a hacer dinero Así tenía que ser, tampoco es que me queje Yo creo que es normal extrañar mucho a tu gente Le ando atorando duro al jale, ando saliendo adelante A todos se acostumbra uno menos a la perra André, que estar lejos valga la pena Mi familia ya está contenta Ya no les falta nada, no más que hoy pronto echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas Si puedo ayudar, yo nunca me la pienso Olvido a los amigos que las malas estuvieron Ya quiero regresar, pa' echar unas cervezas Con la gente que quiero y todos los que me esperan Le ando atorando duro al jale, ando saliendo adelante A todos se acostumbra uno menos a la perra Que estar lejos valga la pena Mi familia ya está contenta Ya no les falta nada, no más que hoy pronto echaré la vuelta Pa' ver a mis viejitos y abrazarlos con todas mis fuerzas Me vine para acá, buscando la suerte